Que mañana nos vamos de viaje a por ella Hazme caso que está muy rico Y los nativos americanos súper monos Se acercaron en plan Yo sé que igual no tiene muy buena pinta El dinero que me he comprado No vamos a hacer nada de Acción de Gracia Y el presidente no cambió ¿Crees tiro? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es el último jueves de noviembre Hoy es Acción de Gracia Y va a ser la Acción de Gracia menos Acción de Gracia del mundo Porque estamos solos Sin familia, sin amigos, sin nada Porque todos han ido de viaje Y porque no vamos a comer pavo Pero en el canal tenéis del año pasado Un Acción de Gracia súper americano Vivido con amigos y con amigos americanos Así que os invito a que vayáis a verlo Y de todas maneras os invito también A que paséis el día de Acción de Gracia No Acción de Gracia Con nosotros Por fin se ha levantado pavo Yo he estado ahí con el teléfono pelando un poco la pava Y viendo vuestros comentarios en Youtube En el vídeo del haul Y nada, ahora voy a quitarme estas uñas Que es que tío, no hay día que yo no coja la cámara Que yo no tenga la uña mal pintada No sé cómo lo hago Pero vamos, tiene su mérito Y nada, hoy va a ser un día súper tranquilo Las ciudades se convierten en la ciudad fantasma Durante el día Recuerdo que el año pasado el super solo abría hasta las 12 de mediodía Y luego lo cierran todo hasta no sé si las 6, las 7, las 8 de la tarde Algo así que para ellos ya es su noche Y abren todo porque empieza el Black Friday Y ya es lo que vosotros veis la tele en plan de Colas de madrugada para comprar un televisor Pues que tal cual, real En el vídeo del año pasado que nosotros fuimos al Best Buy Grabé una cola en plan de ¿Qué dices tío? En serio Pero luego las ofertas son bastante Aquí es tal cual lo muestra la tele O sea, no hay nada de falso en eso La gente está como esa semana O incluso el mes El mes de noviembre Buscando los chollos Como van a quedar en el Black Friday En plan como que se crea expectativa Y la gente va a tiro hecho No, nadie va a la tienda En plan a ver lo que veo Creo que eso somos Pau y yo La gente va como a tiro hecho Y sí, pero la verdad es que los descuentos son grandes Y compensan Y bueno, no sé Iba a comentar ahora En plan que me parece a mí Que el Black Friday sea el mismo día que Acción de Gracias Pero me voy a callar Y lo voy a contar durante el día Porque antes quiero contar Qué es Acción de Gracias Y por qué se celebra Acción de Gracias Para que vosotros mismos Hagáis la conexión En plan de tío No tiene mucho sentido que hagan esto Y media hora más tarde Se vayan a la calle a gastar dinero Y manden a tomar por saco a la familia Pero la realidad de este país Es que hacer las cosas así Cambio tanto de brazo Porque no llevo el palo Y no sé Me cuesta mucho más trabajo Coger la cámara Así El caso es que nada Yo ya he hecho Esta semana me he puesto a hacer hipopresivos Por la mañana La verdad es que nada No se tarda ni 10 minutos Y estoy en chándal Me preparo para el desayuno Que llevo un montón de rato Esperando a que Pau se despierte Para desayunar juntos Y tengo mucha hora Pues a las 38.000 horas después No porque el desayuno se tarda en hacer Sino porque para grabar Siempre tardo 8 años Imagina si se hace rápido Lo hago entre semana también O sea lo he grabado así Sin contar la receta Porque os voy a contar ahora la receta Pero la receta es al ojo O sea literal le pongo Clara de huevo También se puede hacer con el huevo entero Yo le pongo clara Porque la yema es como la grasa del huevo Y prefiero comer la grasa de otra manera Por ejemplo la crema de cacahuete Lo único que pongo es las claras Si es para dos Dos huevos Si es para uno Un huevo Avena al ojo Y leche de almendra Al ojo Lo único que me fijo Es que quede más o menos espesillo Hay veces que me queda como el cemento Y hay otras veces que me queda Mucho mejor Y hay otras veces que me sale más bonita Y bueno Eso siempre Depende del día Ni azúcar Ni sal Ni historia También le pongo canela Y ya está No le pongo historia Porque lo único que busco con la tortilla Es comer avena Que es que la desayuno todos los días Si no la como en oatmeal Y me lo hago con leche de almendra Da igual la sartén Y luego le añado lo mismo O plátano Crema de almendra Crema de cacahuete Fresa Depende de la fruta que tengas Lo que hay en casa ¿no? Si La tortita eso no la quiero Porque regula O sea es un carbohidrato Que regula el azúcar en la sangre Te mantiene saciado Y como que llena O sea te da la sensación De que estás comiendo tortita Y estás haciendo una función muy buena Que es llenar Y luego Si Y luego para darle el gusto Le pongo lo que yo quiera por encima Por ejemplo de azúcar Pues llevan el plátano Arándano La crema de almendra No lleva azúcar ni nada Pero os prometo que sabe A turrón de gijona De este de abuelo De blandito Creo que es un desayuno Súper bueno Que te da un montón de energía Que te mantiene saciado Que para los que lo levantáis Enmallados Y eso Y no sé Es que está buenísimo Bueno no sé por qué estoy contando esto Y no lo estamos comiendo Vale Tontería Yo me lo he hecho con crema de almendra Y Pau se lo ha hecho con crema de cacahuete Tiene fibra Es el cereal con más proteína Tiene un montón de cosas buenas O sea yo es que soy súper mal De hecho el bote que compramos Es un tamaño gigante Lo he enseñado Incluso los hay más grandes Hay más grandes en Costco Comparación Pues nada Vamos a terminar de desayunar Se nos está trucando el día Me acabo de pintar la uña Me he vestido Mirad me he puesto el sujetador Que os dije ayer en el haul Con el jersey nuevo también Y vamos a salir de casa A dar un paseo Y de vuelta A llegarnos al haul food Comprar para hacer una receta En casa Porque hemos estado viendo Para ir a algún restaurante A comer menú de Thanksgiving Pero imposible O sea aparte de que Bueno eso Que yo no quiero comer el pavo Comiese o no comiese pavo Todos te cobran como el menú De 40, 50 a 90 dólares Por persona Y es como tío Ni yo voy a comer la barbaridad Que comen los americanos Ni Pau va a comer la barbaridad Ni vamos a pagar esa barbaridad Porque no Nos parece una sobrada En plan de no Entonces nada Hemos buscado una receta Que no tiene nada que ver Con Thanksgiving Pero bueno que tiene buena pinta Y ha sido un poco más especial Y nuestro plan es Ir al haul food Y cocinarla aquí en casa Y luego esta tarde Noche Como sea Ir a ver el black friday Así que nada Vamos a salir Está chispeando ahora ¿No? Parece Salimos y ya está ¿No? Salimos y que se me ensucie el pelo Ahora que tengo el pelo limpio Que me lo la vea anoche Pero bueno La tiene una gorra Es lo que toca Ah pues igual me pongo gorra Me la pongo ¿Un gorro? Bonita ¿Un gorro? Vale venga pues Estreno el blanco O el rosita el blanco Hoy estoy estrenando el haul Si no sabéis de qué os hablo Corred a ver ese haul Vamos andando por la calle No sé tío ni perry Así que me ha parecido raro Que aquí abren el súper Hasta más tarde Porque el año pasado En Chicago El mariano Abría hasta las 12 No Hasta las 3 No me acuerdo Pero el haul food Por ejemplo Abre hasta las 5 Pero igual abre hasta las 5 Porque hacen repartos de comida No lo sé En plan puedes encargar tu meal El pavo El gravy Todo lo puedes encargar ahí Voy a contar lo que comen Y después os cuento De dónde viene la fiesta De Thanksgiving ¿Vale? Sí Lo que comen es el pavo Y lo rellenan pues yo que sé Hay como diferentes formas De rellenarlo Yo la que creo que Hace casi todo el mundo ¿No? La que rellenan de especias De manzanas No sé si también le meten Cebolla Como verdura No sé Luego hacen el cornbread Que es como un pan de maíz Como si fuera un bizcocho Que os lo enseñé En el viaje a Boston Que no lo ponían en la mesa directamente Si no habéis visto ese vlog Por favor ir a verlo Eso es más de O sea lo ponen como de aperitivo ¿No? Pero realmente Es como un pan Es dulce Sí pero es un dulce Sí Es un O sea parece que es un pan Pero igual es un bizcocho Pero no lo ponen a la hora del postre Lo ponen a la hora de tal Luego el gravy Que es súper famoso Está hecho con El caldo de cocinar el pavo Así como la grasa De cocinar el pavo Ponen harina y mantequilla Y sale una salsa Que es que no sabéis Lo buena que está O sea yo El año más me enteré De lo que llevaba Después de comérmela ya Y no porque engorde O no engorde Sino porque me dio tanto asco De que me hicieran La grasa del pavo Me he echado para atrás Pero de verdad Que es que está demasiado bueno Luego el cranberries 2 Es una salsa de cranberries Que las cranberries Se traducen al español ¿Cómo Pau? Garándolo rojo Sí Y eso está demasiado rico también O sea Eso es demasiado bueno Eso es como muy dulce Se mezcla con el Sí, sí, sí Uf La última vez que hemos pasado Por el lado de nuestro edificio Olía muchísimo Como al pavo O sea para mí me olía A pollo asado de España Pero es que ese olor Tan Cuando pasas por una pollería En España Que no puede estar más rico Me encanta O sea El olor Total Que eso El cranberries 2 Este lleva Las cranberries O sea el arándano rojo Azúcar Zumo de naranja Y más historias Sobre todo son esas tres Esos tres diría yo Que son los tres ingredientes principales Y nada Está muy bueno Se come como eso Pues un poquito de gravy Un poquito de cranberry sauce O un poquito del pavo El puré de patata Lo que ellos llaman mashed potatoes Pues eso Se ponen así como Un poquito de cada Eso está demasiado rico Hazme caso Que está muy rico Y luego de postre Pues suelen comer pies O sea esto de llevar la cámara sin palo A mí me mata Sobre todo de calabaza Porque es como la fruta de la época El pie es como la tarta Pero Aquí se diferencian El cake Que es la tarta de bizcocho Y el pie Que os lo voy a enseñar ahora ahí Porque va a estar hecho Es como que tiene un crust Una corteza Y dentro lleva cosas Como el relleno Que estamos en la puerta de Whole Foods Ya vamos a entrar La suelen hacer de calabaza También de nueces pecanas Sana la hicieron el año pasado Dylan y Chelsea también Que pusieron una de calabaza Y otra de manzana Y nada Con esto y un bizcocho Nos vamos a Whole Foods Venga Bueno pues seguimos en Whole Foods Y os quería enseñar Mirad Ya te venden aquí El panquín puré este Para hacer la tarta A ver si ahora la veo Y os la enseño Esto es un pie Veis que tiene como Una zona de galletas Y luego lo de dentro Es un relleno Pero no hay bizcocho ni nada Te lo venden así Te lo venden en lata Como a ti te guste más Te venden también El cranberry sauce hecho Yo sé que igual No tiene muy buena pinta Pero está Os lo prometo tremendo Y en este otro lado Está el stuffing Que lo que os he dicho De que el pavo Lo rellenaban con manzana Especias y historias Pues también le meten Este tipo de pan Que es como si fueran Pica toster También lo he visto Como más pan rallado Tipo para cuando vas A hacer migas Más chiquitillo que esto El gravy Que os he dicho Que se hacía con la grasa Del pavo También te lo venden hecho Aquí lo tienes De otra marca No es la misma marca Pero ah Porque ese es de chicken Y ese es de turkey No sé Hay un montón de cosas Mira Te venden aquí La bandejita Para que metas El pavo al horno Aquí el stuffing Las salsas Vamos a hacer una receta Que tiene un pintón Ojalá no salga rica Y aparte Compramos queso El otro día Pondremos como un poco Un poco de queso En la mesa Y que más Pau Queso, pan Un poquillo de tomate ¿No? Sí Un poco comida española Mezclado con una acción De gracia de ese americano O sea No vamos a hacer nada De acción de gracia Por aquí Si encontramos un pie Pequeñito Sí Si no Yo no pienso Comprar el pedazo De tarta esa gigante Somos dos personas Vamos Vinagre Ah Tenemos que buscar Vinagre De vino rojo ¿No? Ponías Red wine Yo no uso nada De vinagre ¿Tú crees? Yo creo que no Esto es todo aceite de oliva Aquí no va a estar Vamos más para allá Mira, hemos llegado A una parte Y Pau me ha dicho ¿Qué vez se acabó puré de patata? Yo le he dicho Yo creo que en realidad O sea No Tienen todo hecho Pau ya asado Supongo que solo Para que lo calientes Mac and cheese Pero supongo que igual Lo ponen Seguramente Igual lo ponen de side Que para ellos el side Es como mini platos No como lo entrante Pero luego todo esto Que mirad Ya se ha agotado Es de mashed potatoes Que es el puré de patata El cranberry sauce Que a mí me da ganas de comprarlo Te prometo Me gusta tanto Yo sé Que se puede encargar Y luego tú vienes a recogerlo Y todo Y en plan Como el tamaño que quiere En plan Como si quieres para toda tu familia Pues vienes con días O con semanas No sé Te lo cocinan todo Y luego Vienes, lo recogen Y tienes toda la comida hecha Y así te quitas todo el gorro De cocinar Igual cojo algo No sé Pero pavo no hay, ¿no? Pavo entero Oh Mirad Esta es la tarta ¿Veis? Que tiene como Que es como así Que tiene Como el crust Que lo llaman aquí Como la corteza Yo diría Esta es la de nueces pecanas Esta es la de calabaza Mira, tienen opción vegana también Y aquí gluten free Esto es lo que ellos llaman un cake El cake lleva bizcocho Y el pie lleva La costra esta Y este es el cornbread ¿Veis? Que es como un bizcocho de maíz Y esta es la tarta de manzana Va tapada Trozos de manzana por debajo Está muy buena Estamos entre coger la original O coger de esta Es que mira Esta es de moras Tiene un pintón de lima Y esta es de chocolate Y avellana Pau quiere esta Y yo quiero esta Pero los dos queremos esta Por cumplir con la tradición En algún punto No sabemos qué hacer Hemos cogido también Un pan así rico Y le habíamos pedido Que nos lo haga en lonchas De estas en slices La casita de jengibre Y aquí la galleta también De jengibre Típica de peli ¿Veis? Aquí es donde se recoge La comida de Hacienda Gracias Si las he encargado Acabo de grabar esto Para Instagram Pero hemos salido de la compra Y estamos Debajo de un techadito Esperando que deje de llover No porque ya hemos pedido un Uber Porque no tiene pinta De que vaya a dejar de llover No sé si se ve bien Como llueve Pero está lloviendo Lo suficiente Como para que lleguemos a casa En papais Supongo que sí Se oirá Nuestro plan de este skimming No puede ser más casero Después de tanto En restaurante Entrando y saliendo Por fin vamos a estar en casa Así que algo bueno Tenía que tener Lo único malo Es que eso Que no tenemos mesas Bueno Hemos visto Para subirnos arriba A comer Y está reservado Todo el día Desde las 11 de la mañana Hasta las 11 de la noche Así que comeremos Nuestra mesita de café Pues ya estamos en casa Ahí está Pau Que ha estado hablando Con sus padres Y os voy a enseñar Lo que hemos comprado En el súper Aunque creo que Ya se ha visto Pero bueno Os lo voy a enseñar De esta manera Champiñones Estos gigantes Que los llaman portobelo Tomates Hay como 5 o 6 Una manzana Para la ensalada Que vamos a comer A mí me gusta La manzana Súper verde Esta que Es súper ácida Pero bueno Ponía que tenía que ser De esta roja Si queramos comprar roja Esta calabaza Rúcula La tarta Que por favor He mirado Tiene un montón de calorías Miro para acá Porque aquí está Pau Pero tiene un montón De calorías Pero es que los ingredientes Son mirad Qué pintón Por favor Hemos cogido al final esta Porque los ingredientes Son súper 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 Limpios Que el resto De esto De hecho Te los ponen aquí En vez de ponértelos Por detrás En tamaño pequeño Que eso siempre Da buena O sea Cuando la lista de ingredientes Es cortita Y cuando la lista de ingredientes Está visible Y como que El packaging Farda De los ingredientes Buena señal Ese producto promete Este lleva Fresa Arándanos mora No sabemos Avellana Panacardo Dátiles Coco de este así Rallado Aceite de coco Sin refinar Zumo de limón Cacao Extracto de vainilla Y sal O sea Es que no lleva Ninguna palabra rara Que ni tú Ni yo Podamos no entender Y aunque tenga muchas calorías Piensa que todas las calorías Vienen de Como de Producto O de Sí De ingredientes Reales En plan No hay ninguno así Raro Ni procesado Ni nada Entonces siempre tu cuerpo Lo va a procesar mejor Luego Este pan Tiene muy buena pinta Tiene como ahí Semillita Para ser sinceros Había otros Con muchísima Mejor pinta Pero luego Lo que venía siendo La masa de pan No nos gustaban Los ingredientes Y aunque En días especiales Nos saltamos O sea Nos da igual Sí que es verdad Que un pedazo de pan Que va a estar más días en casa Yo si lo como fuera Me lo permito Pero Como algo que va a estar Mucho tiempo en casa Aunque dura Para más de una comida Intento que no Porque estas cosas Están muy buenas Y al final Hay que ser un poco estricto Por algún sitio No tenemos todavía bolsita Y nada Hemos cogido pipas de calabaza Que es una tontería Que enseña así Es del vinagre Que os hemos dicho Que estamos buscando vinagre Yo había oído hablar Por YouTube también De esta marca Coconut Secret Que no sé si está en España O no Yo lo oí por un sustitutivo A la salsa soja Lleva muchísimo sodio No es tan buena Entonces esta marca Tiene como un producto Que lo imita También hecho con coco Y pues hemos cogido El vinagre de coco O sea El único ingrediente Que lleva Es lo del coco No lleva nada añadido Entonces luego dice Que es muy La glucemia El índice glucémico Este es muy bajo Que es súper bueno Para gente con diabetes Tiene muchos minerales Vitamina C Vitamina B 10-vitaminos ácidos Y un pH neutro Yo esto como que no entiendo Pero bueno No solo lo que pone en el bote Sino que yo ya había oído hablar bien De esto por YouTube Entonces para comprar Un vinagre de estos Que la botella es inmensa A Pau sí que le gusta más A mí es que yo no soy mucho de vinagre Pero para tener uno Eso Como el pan De una cosa que usas mucho Y que tiene muchos aditivos Pues prefiero que sea uno sano Y acostumbrar a la boca Y punto Con esto y un bizcocho Que eso lo iba a enseñar La compra Vamos a cocinar Porque son las Tres y cuarto de la tarde ¡Suscríbete! 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 A tomar bien la cerveza Mientras se termina De cocinarlo Cae en el horno Porque el resto Ya lo tenemos todos preparados Y estamos enmayados O sea yo ya le he pegado Dos tajas al pan ese Bueno dos tajas no Porque ya estaba cortado Lo mismo me había dado Rebanada Palo seco ¡Buenísimo! Que el caso es que nada Que he caído Que no os había contado Lo de Thanksgiving Y se lo estaba contando Ahora a Pau Y digo pues Se lo contamos a esta gente Antes de que se caiga la noche Que como tampoco tenemos lámparas Solo tenemos las tres luces Estas del techo Y así me veis mejor Y todo El caso es que en 1621 Llegaron unos colonos Británicos o holandeses No se sabe Muchos sitios de internet Pone cada O sea pone Unos dicen que eran un sitio Otros de otro El caso es que se trajeron Como poco suministro Comida No sé qué No sé cuánto Y muchos empezaron Como a enfermarse A morir No sé qué Y los nativos americanos Súper monos Se acercaron en plan De buenas maneras Para darles ayuda Darles alimentos En plan Los enseñaron a cazar Y a pescar No sé qué Entonces Los Los colonos Hicieron como una comida Donde pues celebraban En plan El triunfo de la cosecha Y también les agradecían A estos Que les hubiesen enseñado Tantas cosas Que les hubiesen ayudado Que no sé qué Porque fue en realidad Un poco como gracias a ellos ¿No? Y nada Entonces Creo que la primera acción De gracias Que es esta Duró tres días Y luego como que no se volvió A celebrar Hasta 1863 En 1863 Que estaban con todo De la guerra de independencia Abraham Lincoln Dijo en plan Fue como que Una mujer le calentó La cabeza Para que La situación Después del país Como que se fueran recuperando Y como darle algo De alegría al asunto Entonces Abraham Lincoln Puso Que se iba a celebrar Acción de Gracia El último jueves De noviembre Pero Y esto es como muy gracioso Porque aquí Existe como un corte inglés Que se llama Macy's Que es súper famoso Es el que hace Creo que en Nueva York Por Acción de Gracia Hace una cabalgata En Navidad Hacen siempre cabalgatas Y son como súper famosas Aquí también Y en mañana Aquí también En los escaparates De Navidad Del Macy's En Nueva York En Chicago En todos lados Son como súper famosos Pues El que era El Lincoln este Dijo que era Un día como de fiesta nacional Para que todas las familias Se uniesen Desengracia Pasasen tiempo juntos Y no sé cuánto Y luego en 1941 El del Macy's En 1941 Le dijo al presidente Que era Roosevelt Que por favor Que en vez del último Jueves de noviembre Fuese el cuarto jueves de noviembre Porque el Black Friday Es O sea empieza Después de la cena De Acción de Gracia Literal O sea la gente Termina de cenar Y mandan por culo A la familia A todo el mundo Porque se van todos a comprar Ahí empieza como la campaña De Navidad De las compras de Navidad Y la gente se va a comprar ofertas Y no sé qué El conocido Black Friday Pues ya está Pues este señor del Macy's Que era el propietario No era el propietario Era como el que se encargaba O algo así En ese momento Le dijo que en vez del último Jueves de noviembre Fuese el cuarto jueves de noviembre Para él tener Más tiempo de venta Y el presidente lo cambió Y ya está Eso es todo lo de Thanksgiving Bueno ya os he contado Lo que comen Y es como que Aquí en Estados Unidos Es una fiesta Que es una locura En plan de Los vuelos son carísimos Viajar es carísimo Los hoteles son carísimos Todo es súper caro Porque como que la gente Se mueve realmente Yo diría que es incluso Más importante Que el día de Navidad ¿Verdad? Parecido Es como una bestialidad Así En plan de que Toda la familia Tiene que estar juntas La gente viaja De una punta del país A otro Y pues eso El pago Todo Y supuestamente Dan gracias Por todo lo que tienen No sé qué Pero a mí Lo que os decía esta mañana Y que me parece de coña Que digan Eh sí Nos fundamos para las gracias Damos gracias Y después de las gracias Nos vamos a comprar más Y ya ¿Sabes? Como Ni siquiera se da el valor A la familia Estamos todos juntos Hemos viajado A diferentes puntos Como se ve en las películas Es en plan de Vale estamos juntos Pero hasta Hasta esta hora Ya abren la hacienda No sé Es una tradición Como otra cualquiera Vamos a terminar Venga anda Estoy alitado De aquí estoy yo Cómoda En el sofá De mi casa Es que Pau Taca siempre más que yo Ah Ah Es puro Ah que dolor Es que dolor Es comer Es de tú Pau Y ha descansado Un poquillo Estaba súper rica la comida ¿Verdad Pau? Uh-huh Súper rico Lo único de eso Que al final Es que dos rodajas Cada uno No hemos comido Una rodaja Cada uno Y tengo para mañana Me he quitado el gorro Y menudo el pelo Que eso La comida estaba súper rica Ahora vamos a probar Esta tarta A ver qué tal Y bueno Pau ya está abajo Son como las 8 de la tarde Nada Terminamos de comida A las 5 Nos sentamos a ver Una serie Y nos quedamos fritos Pero bueno Yo no sé si Pau ha dormido Realmente Bueno Yo me he quedado frita Que Pau Ha estado como una hora Despertándome Y era esto Incluso estaba soñando Muy a gusto Bendito tío La luz de los ascensores Es brutal Tenemos que contar una cosa ¿Qué? Tenemos que contar una cosa Una cosa bastante importantísima Y vamos a ser 3 Vamos a ser papás Sí Pero no va a ser en 9 meses Va a ser mañana Así que no os perdáis El siguiente vlog Para conocer A la pequeña Gigi ¿Seguro? No estamos seguros todavía Del nombre Pero vamos Yo creo que sí Que el 90% es Gigi Así que si queréis saber Cómo es nuestra pequeñita Espero no haberos la enseñado Ya por Instagram Yo no sé si me voy a aguantar Las ganas No sé si vas a poder aguantarte Nos hemos decidido Y vamos a ser 3 Después de mucho tiempo ¿Eh? En plan Joder mucho tiempo ¿Cuándo fue la primera vez Que yo te dije tener el perrete? Antes del canal Antes del canal Luego ya cuando ya teníamos el canal Dijimos bueno En vez de perro Gato Porque no nos dejaban perro En plan que ya no habíamos decidido Y preguntamos a la inmobiliaria Ahí está allí de Chicago Y nos dijo que perro no Pero que gato sí Entonces dijimos Bueno venga pues gato Realmente queríamos un perro Y un gato Era como bueno Pues en plan Nos gustan los gatos Está bien Pero queríamos un perro Y cuando vinimos aquí A la Ciatel Ya en plan Uno de los requisitos En cuanto a buscar apartamento Era que nos dejasen Tener perro en el apartamento Que mañana nos vamos De viaje a por ella Vamos ahora De camino al centro No sabemos si hay algo abierto Si no hay algo abierto No tenemos ni idea De hecho es que en internet Tampoco ponía mucho Sobre el Black Friday En plan ponía del online No sé Yo sé que en Chicago Si que abrían todo en el centro Y que estaba lleno de gente Y todo Pero nada Nos vamos como a la aventura Y así nos sirve para caminar Porque con el pedazo de siestón Que me he echado Entre eso Y no ir al gimnasio Ya más me vale Moverme hoy Un poco ahora Acabamos de entrar en Macy's Y en realidad dice Pau No sé para qué venimos aquí Y es que Yo creo que no hemos comprado Nunca nada en Macy's Pero bueno Por darnos una vuelta Estaba casi todo cerrado Yo le estaba diciendo a Pau O sea Esto no es por comparar con Chicago Y porque yo ser una pesada Que también lo soy Chicago en el Black Friday Estaba lleno Todo el centro lleno Y aquí está Bueno hemos entrado Por Abertura igual Que yo irá No es que lleve muchas cosas Pero llevo un abrigo Por eso hace tanto multo No hay mucha gente en la calle Que el centro en Chicago Estaba siempre lleno Ajá Parece muy raro Comparado con Chicago Esto es No sé Es distinto Es distinto En plan Como que no hay tanto No sé Mirad la hora Mirad voy a por la bolsa ¿Dónde pongo esto? Que me veáis A ver aquí Ahí dejo la cámara Y aquí me siento La bolsita para el maquillaje Que me parece ideal Esta la he comprado Por Abertura igual Tengo una que me regalaron Acero de año De negativo invisible Y esta me llena también De Abertura igual De este tamaño Y transparente Y me encanta Llego siempre petada Todas digo Así tengo dos Y esta me encanta Con lo que dice Y todo rosa Me encanta Este top Para la feria No Como para las fiestas De navidad Me parece ideal El mismo sujetador Que me compré En negro El que llevo Que os enseñé En el haul Pues en blanco Y luego este fesicito Que me parece monísimo Con la manga así larguita Que tiene como Estos botoncitos Y el cuello así También Como el cuello tortuga Que decía el otro día No sé Me parece ideal Y ahora lo que más me gusta Es este abrigo Que también se me ha quedado Súper bien de precio ¿Se ve? No sé Me parece monísimo Y si no se ve bien No os preocupéis Porque con todas las veces Que me lo voy a poner Me vais a tratar de vérmelo Y ya está Voy a quitarme la ropa A ponerme el pijama Y supongo que nos veremos Una serie Y no iremos a dormir Porque eso Mañana tenemos que madrugar Espero que os haya gustado Vivir como el Black Friday Aunque haya sido Un poco más calmado Que el del año anterior Que si no habéis visto Este vídeo Id a verlo Porque ese sí que fue Mucho más movidito Tanto la cena Como la compañía Como luego el Black Friday Bueno Hablo también del Thanksgiving Y ya está Que aún así Espero que os haya gustado Pasar este día con nosotros Que le deis un like al vídeo Nada más que por esa receta Que nos hemos marcado Tan rica Tan sana Y tan poco Americana En plan para la fecha Que si no estáis suscritos Al canal Os suscribáis Si no es por nosotros Por conocer a nuestra perrita Y que yo os mando Un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!